Listo, atrapado. ¡Hostia, pero se ve, mira! Se ve por la parte de los bordes, como tengo el emulador más grande, o sea, no sé si me explico. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos, un día más a mi canal, yo soy Chu, que es apenas, y bienvenidos a el capítulo 66 de Pokémon Gear Goal Random Block Extremo. Bueno, pues vamos a empezar con la semana, a ver, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que ir a por la banda, coger la melodía, la sintonía, la radio para despertar a Snorlax que hay, Jack and Bean hacia el lado de la derecha, y luego tenemos que ir hacia Fuchsia porque nuestro próximo gimnasio está ahí, ya que el level cap es de nivel 50. Tenemos, Warrior nivel 50, ¿vale? Espero no utilizarlo demasiado porque la experiencia está muy a muy a flor de piel, con tipo siniestro, con ataques tóxicos, avalancha, residuos y barrera, ¿vale? Tiene habilidad de absorción eléctrica que recupera pesos al recibir ataques eléctricos, con objeto agarra rápida. Luego tenemos, eh, objeto agua mística con el, al brujo. Brujo sería de tipo agua, con picoteo, encanto, cabezazo y deseo, con habilidad sequía, que el sol sale si el Pokémon entra en combate. Luego tenemos, eh, el de tipo planta, que viene siendo Monster, con el objeto trap tabla pradal, con corte vacío, arraigo, golpe roca y golpe cabeza. Habilidad enjambre, que potencia los ataques de tipo bicho en un apudo. Luego tenemos, el Pincitas, que es de tipo normal, con objetos gafas de sol. Habilidad clonolente, que potencia los movimientos de poco eficaces. Tenemos el ataque surf, o el Pumbrío, cas venenoso y buena pata. Eh, luego tenemos también a Mister, o Monstruo de las Galletas, con objeto repetido experiencial, habilidad torrente, que potencia los ataques de tipo agua en un apuro, con disparo de espejo, eh, que esto lo que hace es que libera una alta energía desde un brillo de cuerpo, puede bajar la precisión. Eh, abatidoras, eh, señuelo y llanto falso. Y es de tipo fantasma. Luego tenemos, eh, patada, que tiene habilidad hidratación. No tiene objeto. Ahora veremos qué objeto le ponemos. Lo más seguro es que la de ochorro, a ver, el tipo especial. Puede ser que le pongamos unas gafas de sol, las compartamos, no lo sé. Eh, chispa, mega puñal, ochorro y ataque y arena, ¿vale? Y es de tipo agua. Bien. Vamos a ver, eh... Como es nivel 50, ¿vale? De momento, como hemos dicho, vamos a coger acuario. Esperemos que no podamos utilizarlo mucho. Eh, cogemos mostragalletas, patada, y a lo mejor cogemos otro pokémon más. Ya veremos, porque claro, como mínimo tenemos que tener como 4, ¿no? Porque es que si no, o 4, 5, o 6, a lo mejor ni los utilizo los 6, para el próximo gimnasio, ¿no? Entonces, vamos allá, a ver si podemos utilizar esos. Eh, a ver, vamos a poner el objeto, si tenemos alguna gafa de sol o algo por el estilo. Bueno, por aquí, ¿no? Ahí, nada. Ah, bueno, sí, tenemos una hierba a revivir, ¿vale? Y los 8 revivir, que son de las 8 vidas. Lo digo por si acaso tenemos que resucitar algún pokémon de nuestro equipo, que nos damos un apuro. Entonces, en vez de utilizar otro pokémon, revivimos a ser el mismo, ¿vale? Para no interferir en el gimnasio. Si el pokémon se cae muerto y yo puedo seguir adelante, entonces se cambia el pokémon y listo. Como hemos hecho hasta ahora. Eh, a ver si tenemos algún movimiento en el siniestro porque la de 8 horas es bastante fuerte. Pero, recordemos de que mi pokémon es de tipo físico o de tipo especial. Mi pokémon es de tipo físico, con lo cual mejor un chispas, mega puño, que aerochorro. A ver, movimientos de tipo fantasma. Vamos a ver. Vamos a ver si hay algo que potencie los movimientos de tipo fantasma de la terrible. No. Vale. A ver, quemas, quemas, quemas. Intienso raro, psíquico. Vale, no. Eh, a ver, tabla tóxical, no. Eh, no sé nada, no sé nada. Gafas de tipo siniestro, gafas especiales de tipo especial. Eh, no sé, tío, no sé, no sé, no sé. No sé qué ponerle, la verdad, no sé qué ponerle. Bueno. Bueno. ¿Se va a quedar así? No hay de otra, es que no sé qué ponerle. Porque movimientos de tipo especial le voy a poner para el aerochorro. Pero no va a ser, no va a cerrar casi nada. Lo digo por las gafas especiales, pero no va a resultar mucho eso. A ver, quizás compense, pero no va a ser lo suficientemente fuerte. Bueno. Eh, no, no quiero tirarla. Quiero dar, darse la patada. Vale. Y monstruo de las galletas, pues, hemos dicho que tienes de parte experiencia. Pero si en algún momento le tengo que poner algún tipo de objeto físico, especial, estado, estado, estado. Quizás el disparo espejo de especial, de tipo psíquico, algún objeto de tipo psíquico, quizás. En fin. Eh, de momento vamos a poner la patada. Y bueno. Vamos a ver. Eh, mira, por aquí tenemos una variedad doble. Vamos a ver si me la puedo saltar, porque no puedo subir mucho. Picadura. Vale, picadura que es del tipo que... Picadura, 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 picadura de tipo 95, de tipo hielo. Vale, esto... Uh, no sé quién la puede aprender. Eh, patada, puede aprender. Hostia, me viene de puta madre, porque es de tipo físico, eh. Y es de 90. También, aparte de chismas, eh. Y es de tipo hielo. Esto viene aquí pintado por ataque a arena o mega puño. Eh, puedo bajarle la esta, eh. No es mala. No es mala. No es mala. Vale, voy a intentar... ¿Primer Pokémon de ruta? No, creo que lo atrapé en el capítulo anterior de aquí, ¿verdad? Ni lo voy a atrapar, es que es muy bajo. Ah, fuera. De aquí, de aquí fuera. No, explícame cómo no derrota nada. En esta ruta no. Eh, vamos hacia adelante. Vamos a tener que esquivar lo máximo entrenadores posibles. Os explico por qué. El problema es que no tenemos mucho para subir, hasta el nivel 50, y tengo solamente 3 Pokés para utilizar. Quizás puedo meter un cuarto, un quinto, pero es que no tenemos mucho nivel para poder subir. Poner 45 hasta 50, mucho 5 niveles cada uno, es muy arriesgado. Dice, la carretera está acordada hasta que arregle la central de energía. Entonces, ¿tendremos que ir a la central de energía antes para ir hacia el este? Puede ser. A ver si podemos ir hacia arriba, para ir a Pueblo Lavanda. Sí, puedo ir a Pueblo Lavanda. Por aquí, ¿no? A ver. ¿Tú qué dices? ¿Eres de Yoto? Con el Magneto Tren estarás en constantemente. Ah, por aquí se puede ir al Magneto Tren. Mira, este es el del caso de Jenshikiko. En teoría, este era básico, pero aquí Rando no se lo quedará. Vamos a ver. Ya sé, esto es lo que quieres. MT-29. ¿Sabes qué, psíquico? Pues Rando de Defensa Especial al Objetivo. A ver lo que ha dado, si es 29 o es otra cosa. A ver, puede ser que me haya dado otra cosa y no lo sé. Vale, no, no, no. Es 29, pero no es psíquico, es el de transporte. Vale. Vale. No nos ha dado psíquico. La 29 ahora es el de transporte en esta Rando. A ver. En Ciudad Verde hay lugar llamado Casa de Entrenador, donde se reúnen los entornos de todas partes. Vale. Este es el de Sleep S.A. Este es el de Sleep S.A. Sleep S.A. Famoso por sus artículos Pokémon. Resulting Rock hasta quiso hacerse con esta compañía. Hola, qué sorpresa. Soy el tío de la foto retratista. ¿Tú crees? No quiero ser mi foto. Gracias. Y aquí se puede hacer algo ahora en este... Hostia. Sede de Sleep S.A. Vale. El ascensor está variado. El fluido eléctrico no va y debería... No va como diría, por eso no funciona. Y ya que te has tomado la postura, venidos de vistiéndonos, toma el que te pequeño recuerdo. Una mejora. Vale. A lo mejor es verdad que nos ha dado una mejora. Sí, es una mejora. Esto es para burtinar por intercambio apórico, así que no me sirve para nada, porque puede ser que lo venda. Dice, aquí vive la copiona. Una chica que es en una de las invitaciones. Es capaz de hablarla con la voz de Coca-Cola y personal y puede confundirte. Entra por primera vez en el callejón me pone un poco nervioso. A mi hija le gusta invitar a la gente, por eso se llama copiada por el barrio. Mi hija le da algo curiosa, aunque consigue hacer amigos, como no para de invitarlos, todos huyen de ella y está siempre muy sola. Vale. ¿Te gusta el Pokémon? No, yo solo preguntaba. ¿Eh? ¿Qué rara eres? ¿Cómo? Que no es mi emite, pero si es mi afición favorita. Creo que a esta, si le dabas un mimético o bokebuñeco, no sé, te daba algo, pero como es random, pues nos olvidamos un poco de ella. Aquí ya está random loco. La estación de magnetotren, vale. Aquí es donde podemos ir de canto a Yoto. El magnetotren es un alternativo de altas velocidades que utiliza energía electrometrítica para desplazarse, pero sin electricidad no es más que un montón de chatarra. Hola, ¿tienes un magnetot base para el tren? Yo sí, todos sabrán que toma el magnetotren de ir en uno. Antes de que se construya la estación, había una casa en la que vivía una tía que se llamaba Copiona. Ah, no hay problema. El generador de la central de energía no funciona y no tenemos electricidad. Así no podemos poner marcha en magnetotren. Vale, supongo que tenemos que alegrar la central de energía para ir a la ciudad celeste y arreglar el magnetotren. Y por aquí se iría, pues, a la ciudad celeste. Para ir a la central de energía. Pero de momento no vamos a hacer eso. Yo lo que quiero es ir a la banda, tío. Iba al gimnasio a luchar contra treladores y acababa el viejo gimnasio que hay al lado. Vaya, qué vergüenza para ser. Ah, pero ¿esto es un gimnasio o ya lo quitaron? Volvemos en otra ocasión. No sé qué es lo que hacer, tío. Y a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor ese tío nos, 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 los quiero duchar. Y no quiero. Ñan, ñan, ñan. El director de la central de energía era mecánico por el pequeño taller, ñan, ñan, ñan. Y luego pasé por el progresado hasta tener su cargo actual de la magnífica central de energía. No está nada mal. ¿Es aquí qué hambre tengo? Pues si tienes hambre, come, muchacho, come. Come para que no tengas mucha digestión en la barriga. Vamos a la derecha. ¡Hostia! Vale, aquí ya no puedo saltármelo, creo. Así es. ¿Te parece que soy débil? No me hagas reis. Si combato con el líder a mi vera, soy más valiente. Igor y yo formos un equipo invalible. Que parezca para la derrota. ¡Porygon 2 y Zinion! Vamos a ver cómo luchamos con esto. Vamos a ver. Pico dura a Porygon. Y a este le vamos a hacer un disparo espejo a Zinion. Vale, va a detener los ataques, así que no voy a poder hacerle nada ahora en este punto a uno de ellos, claro. Mira, picadura parece que le hacen mucho, pero no. Nueve hojas. Me va a hacer mucha puma, mucha puma. Mira, 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 mira. ¡Para, vale, para, vale! Vale, voy a cambiar, tío. Voy a cambiar. Y voy a cambiar a uno de los Pokémon, de los Monsters, por ejemplo, Motropi y tal, ¿no? ¿Cuál está para subir? No, este no. Este, este va. Y este vamos a hacerle un disparo espejo a Porygon. Otra vez detención, tío. Otra vez llueve hojas. A ver, cada vez que eso baja en su ataque especial, o sea, cada vez es menos potente. Bien, bien, bien. El ataque falla, tío. Es que tiene muy poca precisión el disparo espejo. A ver, puedo hacer un ataque sur, pero puede Monstrua Galleta sufrir mucho daño. Voy a usar golpe frío contra Porygon. Y, a ver, llanto falso, ¿para qué era? Es que no me lo he leído bien. Llanto falso era para bajar la defensa especial. Y señuelo es para que se contenten los ataques enemigos al moncho de galletas. Abatedoras es para que se planten las semillas en el rival que causa pesar y evita el sueño gracias a la impresión, tío. Y, a ver, ¿por qué no afecta? Puede que es preciso sentir, digo, joderla dos veces. Voy a hacerlo a la tercera, tío. Y falla otra vez, chaval. Otra vez. Tres veces ya. La cuarta, mira. Joder, mira. Ah, no, que es golpe un brioguete. Vale, por ahí con fuera. Golpe crítico. Menos mal, tío. La cuarta, joder, tío. Y le hace bastante pupa, ¿eh? What the fuck? Joder. Wow, wow. Vaya, vaya. Y aquí no hay playa. Ok, pues, vamos a tener que poner a señor Mr. Galletas primero. Patada está muy... Ya lo he visto. A ver si puedo saltarme este. Por favor. Vale. Otro más. Tendría a bien enfrentarse en combate con un duque como yo. Un solo. Miau. Mira, uno contra uno, su camiseta. Nivel 45. Nivel vivo nivel. Macho, macho. What the fuck? Vale. Como disparo espejo en el tipo... Especial. Le voy a bajar la defensa especial primero. Le ha bajado la defensa especial. Igual que yo le voy a hacer. Bien, van a bailar. Encom��ar. Go, van a bailar. No, no. Que se va bien. Malém? ¿You the fuck? Yeah, lo que por favor. No, no, no. Mucho. Meeta depender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que bonito, envenenado, chaval! Quiero ver el Magneto Tren. A lo mejor hasta te quedas con las ganas. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Vamos a ver... Pulimento. O es una batalla triple o es uno y uno y uno. Pero no me voy a arriesgar. Voy a curar. ¿Me vas a dejar? Voy a curar y ya está. Vale, pues ya sabemos una cosa. Ya hemos ido a la banda. No nos ha dado la tarjeta de radio. Pero es porque necesitamos arreglar la energía. Con lo cual tenemos que ir desde ciudad celeste hacia la derecha. O vamos por el monte roca. Para abajo. No nos ha dado la tarjeta de radio. No tenemos corte. No tenemos corte... No tenemos corte. No tenemos corte. No tenemos corte. No tenemos corte pero luego tenemos que ir de la camina. Vale, yo voy por aquí. Por aquí hay que usar fuerza. ¿Tengo fuerza? ¿Y por aquí...? ¿What? A ver... Este, a veces, tira hacia abajo, ¿eh? A ver... Me ha dejado pasar, bien... ¡Hostia! ¡Y encima se ríe, cabrón! ¡Me voy a cagar en ti! ¡La pulsión de D'Angela! Bueno, otra picadura está muerta. ¡No! 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 Pasa la justicia, ¿así? Ahora, ¡a pronto, ch fué! No, pero ya no ha bailado la puerta! ¡Puede, chau! ¡ treats! ¡No, chau! ¡Vamos! ¿Sí ha ido al lado de su hérote? Vale ya no, lo ju going fairle es un héroe! ¡ batt Coast 5-10-10000-12000-ina2P8207259-995. ¡¿Withien? ¡¿La puerta sino cuandomassio ha un héroe para quien o por a a a a a a la a B a a sind a o a...? ¡Otra vez! Bueno, ya está muerto, pero no me ha gustado nada eso de... Parece que me he tragado una seta de la risa. No, sí, es que sea broma. Vale, no puedo coger ese objeto a no ser que tenga fuerza. Igual me lo dejo atrás, ¿eh? ¿Me dejan cruzar? Es que quiero curar a los Pokés, ¿eh? ¿Se tendría que usar destello igual que en la otra cueva? ¿Os acordáis que en el monte mortero se tendría que utilizar una fuerza, o sea, un destello? A lo mejor aquí también, ¿eh? Es que ya no iba a acuerdo de canto, la verdad. Hace tiempo que no me paso esto. Si fuera oro y plata y cristal, pues sí. Hay que usar destello. Si, hay que usar destello. ¡Hostia! ¡Pero se ve, mira! Se ve por la parte de los bordes, como tengo el emulador más grande, o sea, no sé si me explico. Está bien, ¿eh? ¿Primer Pokémon de ruta que es un Hoppip? ¿Pokémon de mierda? ¡Listo, atrapado! No es un Pokémon de mierda, se atrapa la primera, como los Pokémon de mierda, igual. Sí, le vamos a llamar... No sé cómo llamarlo, tío. Le ponemos Pokémon... No sé... El Godón. Vamos a ponerle Godón. De algodón. No sé cómo se puede. 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 Vale, ahora vamos a intentar a ver si no se... No nos toca más Pokémon de estos. A ver, ¿la flauta esta la tenía por aquí? A ver, tengo aquí un Super Repel, pero podría haber comprado más. ¡Suscríbete al Jaime, ¡ahí! No. No sé. En serio, pero también no le voy a explicar más. A ver, simplemente no parece... Algo超ó. Lo más cariño a parte de este... No sé si se puede. Oye, ¿y! No sé si se puede". ¿Suscríbete a mi hijo de un himno muy bien o no se... No sé si se puede. ¿Qué ha parecido ese primer Pokémon? ¿El Arbaldo? Eh... no. Quiero desaparecer. ¿Puedo ir hacia arriba? 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 ¡Mira! Un Sintewild. ¡No! ¡No! Un grado. ...Nas llegué a un minuto de suena. ¿Un terrain auspiciado? ¡Nos mira! ¡Nos ya están en el rayón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡El mar! ¡Ayudamos! ¡Ehhh! ¡No funciona! a eso de la flauta, ¿eh? ¿Tres parrocas hay que hacer para abajo? ¡No te creo! Go short, rojas, cada uno hay que prepara niñoselle. ¡No tendrás que quedarse nuevamente! . . . . . . . . A los dos no estamos atravesándola, pero parece un poco diferente. No es exactamente igual. ¡Madre mía, tropas! Si estuvieras al 30, por lo menos subirías un poco de nivel, pero así al 16 no vas a subir una mierda. Estaba pensando que es la misma, pero no. ¡Un Rekice, chaval! ¡Eso es un Pokémon legendario! Tengo un buen borde, pero no. Puede haber un maldito de las personas que han tenido que encontrar. Estamos de un ser humano, pero no vamos a hacer un gran borde, pero no vamos a ver. Esta es la mejor borde, por lo menos que nosotros vamos a pegar. ¿Adelante el borde de la que contamos? No puedo caminar por aquí en serio? ¿Qué? ¿Que? 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 ¿Qué? 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 Sonido ¿Qué? ¿Qué? Si Música Es que quiero orientarme con una imagen, ¿sabes lo que quiero decir? El mapa teniendo adelante Vale, creo que estamos Arriba a la izquierda Vale Es por aquí Pero tenemos que ir por otra parte Vale, vamos a ir para arriba Vale, vamos a ir para arriba Vale, vale Vale, vale Las escaleras, las de arriba, ¿no? Ahí está, y esta conecta con una que hay una escalera al otro lado que supuestamente es el otro lado, que yo creo que es esto de aquí, y tendríamos que coger el objeto, subir por la otra de abajo, que es la que nos lleva, ostia, está difícil salir al otro lado, supuestamente. Vale, primero, vamos a ir por el objeto. Otra tela terrible. Vale, es por aquí. Y ahora tendremos que ir todo recto, todo tieso, como decían en la serie de las secciones. ¡Me voy a ir en elimo! ¡De acuerdo! Yo no puedo pasar nada en la Primera de la Trabana. ¡No le voy a ir a la Primera de los nuevos proyectos! ¡Aberto! ¡No lo tengo! La otra escalera no he podido cogerlo porque ya me había ido de más adelante y por eso no la cogí yo. No quería volver otra vez para atrás. Hay una pokeball que se puede coger sin usar ninguna de mios. De la parte del principio, pero para no volver, vamos. Tengo cuando vuelvamos, ¿no? Vale, estamos por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!